¡Hola, hola, hola, hola! Bueno, llegó el partido, el partido de River por Corpa Libertadores, con la mala suerte de que no tiene suplentes y tiene que jugar en el arco Enzo Pérez y ya venía con un delarro natural, un delarro, etc. Bueno, va a ser un partido raro, inédito para el mundo del fútbol, no he visto nunca un partido así que se haya vivido por ahí en otra parte del mundo, no lo recuerdo. Bueno, todo esto empezó antes del Superclásico, ya sabemos todos que River jugó el Superclásico con jugadores suplentes, algunos pertenecían por ahí también a un plantel titular, o sea, pero nunca han jugado todos juntos en algún partido, siempre han sido puestos en diferentes partidos, pero nunca han jugado todos juntos. Fue algo armado así al goreo, arriba, bueno, dentro de todo fue a la bombonera y bueno, sacó un empate y luego quedó eliminado por penales y bueno, ahora le toca jugar la Copa Libertadores, yo creo que esto es un partido mucho más importante que el domingo pasado, ya que bueno, si ganás te permite a tener las tranquilidades que pasás a octavo de final para competir ya para las partes finales y tratar de ganar la Copa, la Copa la quieren ganar todos. Así que bueno gente, yo me tengo fe, yo me tengo fe, yo creo que este partido lo vamos a ganar. River va a estar a la altura de esta circunstancia y va a sacar provecho de este partido, yo creo que vamos a ganar y vamos a quedar conteros de grupo. Hoy es un día para bancar, para bancar, para bancar a todo este plantel que hoy, hoy puede quedar en la historia de la Copa Libertadores como el único equipo de Sudamérica que va a jugar un partido sin suplentes y con un arquero inédito. Para mí el pronóstico, ganamos 2 a 0. Nos metemos en la reacción acá en las chinas versus gol. Vamos, 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 eh. Vamos, vamos, carajo. Vamos, River. Puedes decir lo de la Comebol, me parece totalmente absurdo. Está bien, muchas gracias por lo tenías para... sumar 50. Está todo bien. Boca también sumó 35, River sumó 32. Creo que en ese sentido no tenían que haber dejado sumar una arquera por lo menos. Bien, bien, bien. Se está presentando un partido ideal para River, eh. Un partido ideal para River. Viste que se dijo, vamos, vamos, dale, dale, dale. ¿Qué? Yo no te puedo creer la oportunidad que robó, boludo. Fontana, mami. Dije que no lo voy a putear, pero de eso te dan ganas de putearlo. Es increíble cómo se robó. Pero dije que se está dando a partir de él porque es como que Santa Feble quiere salir a comer. Vamos, chico, vamos. Vamos, 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 vamos. Es increíble lo de Fontana. Lo de Fontana dos veces. Primero no estaba Angeleri. Vamos, chicos, no hay que tener miedo, vieja. Vamos, Fontana, loco. Vamos, Angeleri, 1 a 0, vamos. No, hermano. Ni siquiera pasaron 5 minutos. Intenta pegarle con el revés muchos desacordos. Yo que le acabo de decir. Se está armando el partido de Alpa de River. Por la izquierda. Palazos, el arquero, sale a atorar la definición. Y Angeleri, respaldando por el otro lado, llegando a la Fontana. Seguimos, seguimos atacando. Seguimos, seguimos. Vale, Carrascal, ponete la ley, vieja. Vamos, jugamos como un hombre, loco. Como un hombre si queramos jugar. No haga falta absurda, eh. Está bien, está bien, está bien. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, River, viejo, una más! ¡Golazo! ¡Golazo, papá! ¡Golazo de Álvarez! ¡2 a 0! ¡Golazo, Julián Álvarez, a los 5 minutos! ¡2 a 0 en los 5 minutos! ¡Nada, es increíble! ¡Inédito! Muy bien, muy bien. Julián que ya mete doblete en dos partidos, eh. Que le hizo agua la boca. Va. ¡Vamos, Carrascal! ¡Dale, nene! ¡Pero vamos 2 a 0! ¡Jugá serio! ¡Qué papita! ¡Jajaja! ¡No te las puedo creer! ¡No! ¡Qué arroz, come bol! ¡Sos un solete, come bol! ¡Sos un solete, loco! Se viene Santa Fe, River, River, la cuida Ana Vela, Angileri, Ojo adelante, Fontana Insisto, va al centro, la A, Fontana ¡Gol! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Obside? ¡No! No te la puedo creer que está en el upside ¡No me digas, boludo! ¡Pongolá! Che, mostrame el upside, ¿eh? Falta, falta, para nosotros Señoras y señores, Carracal Carracal, por favor ¿No te das cuenta como está más cagado que con Boca? ¡Vamos, viejo! ¡Esto es River, viejo! Otra vez con Álvarez No se mete, como dijo la Torre, Carracal todavía en el partido ¡No, boludo! ¡Está muerto, Carracal! ¡Yo no lo puedo creer, boludo! ¡Yo no lo puedo creer, pide! ¡Qué maldita, boludo! Parece que nunca había una pelota, el chavo ¡No es cierto! Va poco tiempo, 21 minutos, pero ¿qué partido está haciendo Álvarez? Álvarez y Álvarez está jugando un partidazo Yo creo que River está bien Pero es como que está mentalizado, parece como que están jugando con 8 jugadores Pero no están jugando con 8 jugadores Están bien Pero lo juegan mucho a los psicológicos, eh De Robinson Zapata Se pongo un poquitito, caracal, mentalidad Se concentra un poco ¿Sabes lo importante? No sirve un jugador perdido Bien, Maidana No lo dejes tirar centro, eh ¡Dios! ¡Concha de la lora, boludo! ¡Anda, la pelota, el corner, Renzo! ¡Tiro de esquina para Santa Fe! ¡Vamos, caracal! ¡Eso, vamos! ¡Con huevo, con huevo! ¡No importa! ¿Dónde es Juan con huevo? ¡Ay, mamita! ¡Qué lindo, caracal! ¡Espera que viene que lo puteen! ¡Espera que viene que lo puteen! ¡Para no putearlo! ¡Qué flojo, caracal! La verdad, estás para jugar en la... no sé En la reserva no, más abajo La verdad No está demostrando nada Ni siquiera nada ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No se la puedo creer, boludo! ¡Era el tercero! ¡La concha de la lora! ¡No! ¡No! ¡Mirro! ¡Pero es increíble, boludo! ¡Mirá vos! ¡Los dos delanteros! ¡Fíjense! ¡Ay, se la tocaba ahí al medio! ¡Así que no lo vio! ¡No lo vio! ¡Al medio! ¡Gritá! ¡Ale, Fontana! ¡Qué culo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, pibe! ¡No! ¡La puta que lo repario! ¡No, puede ser, boludo! ¡No, y era más fácil un pase hacia adentro que... ¡River 2 a 0! ¡Marcelito! ¡No hace falta decidente, Mariano, que en River no hay cambios! ¡No, no, no! ¡No, pelotudo! ¡No tiene jugadores como Bencanto! ¡Primero! ¡Muy bien! ¡Vamos, Carrascal! ¡Vamos, Carrascal! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Nene! ¡Ya empieza a meterse Julián Álvarez! ¡Aquí está Fontana! ¡Carrascal! ¡Para Dela! ¡Milton! ¡El pelotazo para Milton Casco! ¡La para, la para, la para! ¡La pierde por allí con Arias! ¡Bien, Milton! ¡Bien, bien! ¡Seguilo, seguilo, más! ¡Seguilo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Seguilo, te lo tentan de fumar a él, hijo de puta! Quizá la vía más, más corta... Y está más calmadito porque... ...de algunos otros partidos... ...de la no boca, porque sabe qué, ¿no? ...especial... ...puede darle mayor resultado... ...9 tiene que jugar en el aire... ...estaría bufando a cada rato... ...y a ver qué pasa... ¡Sí! ¡Marcelo, River recupera! ¡Ay, bien, Osorio, bien! ¡Muy bueno! ¡Seguís pateando así para el aroma al orto! ¡Seguís pateando, dale! ¡Es algo que hay que prestarle atención! ¡Oh, Dios, Carrascal, hijo de puta! ¡Les tengo que putear, viejo! ¡Porque no podés, esas boludeces! ¡Dale, nene! Prácticamente Peña se mete como un central más... ...como un central... ¡Allí va Carrascal! ¡Acá, tocá, Carrascal! ¡Tita amarilla, tiro libre para River! ¡No estás en el Barcelona, Carrascal! ¡Estás en River y tenés que poner huevo! Que se juega una apuesta... ...porque la habilidad tiene... ...necesita un poco más de coraje... ...un poco más de... ...de... ...de... ...de sus posibilidades también... ...a medias una habilidosa no sirve... ...y él le tiene que... ...especialmente hoy aportar mucho al equipo. ¿Por qué Nazarra? ¡Carrascal! ¡Carrascal, encará, viejo! ¡Ahí está! ¡¿Qué te pasa, pibe?! ¡Para Carrascal! ...como que se queda rápido sin pierna, caracas... ¡Sí, boludo! ¡Se queda! ¡Se pierde y se queda parado! ...para volver a tener la nueva energía, ¿no? ...son jugadores que necesitan... ¡Son jugadores que tenés que dar un boludo en el orto! ...por eso le grita... ¡Las putas que lo parió! ¡Ni yo hago esas cosas pelotudes, boludo! ...este Giraldo... ...espaldas para arriba en el tiro libre, la torre... ¡Bien, Julián! ¡La figura del partido! ...por la jugada en un sector, por eso Gallardo decía que hay... ¡Va y viene por todos lados! ¡Corre y pobre! ¡Tanto que cuesta hacer lo mismo que hace Julián, Carascal! ...que generamos un poco también a Santa Fe... ...que sí... ...que no te estamos pidiendo que te cambie a todos... ...te estamos pidiendo que ponga huevos, que corras, que atropelles, que molestes... ...de este partido... ...de todas formas llevamos casi 70 minutos... ...no ha hecho una jugada... ...verdaderamente ingeniosa, peligrosa... ...bueno, mejor, loco... ...mejor, ¿qué te pasa a la torre? ¿No sos argentino vos? ¿No sos argentino? ...el árbol que toca para Paradela... ...será tiro libre de River... ...vamos, vamos, vamos, caramos solos, caramos solos... ...se cagó, se cagó... ...se cagó... ...no te cagues, nene... ...encará... ...no hay modificaciones, obviamente... ...más descolgados, más separados del equipo... ...ellos dos... ...el equipo que va limpiando para Osorio... ...atención, se cierra área por encima de Milton... ...ah, hijo de puta... ...sácala... ...lo parió... ...te lo reparió, jomebol y la concha a tu madre... ...joder, re mil puta... ...jomebol y la puta que te parió, boludo... ...y la aparición... ...allí lo tenemos a Osorio... ...descontó 2-1 arriba... ...y el seductivo Osorio, que buen pase le pusieron a Aria... ...de encima de Casco... ...aceleró... ...con el control ya lo eliminó a Casco... ...a Isaac de Arco... ...el golondense se va a morir el infarto tan más nervoso que yo... ...el golondense se va a morir el infarto tan más nervoso que yo... ...el golondense se va a volver a Colombia... ...ahora ponemos a tener un centro... ...son... ...son Tercolos... ...son... ...Tuertos... ...tuertos... ...es que mierda, matungos son... ...los negros... ...vos tiras un centro... ...si... ...capá que le derran, les pifan, queden ahí bollando... ...a eso a lo que voy... ...bueno, fueron a cabecinar la torre... ...sí, bueno, pero... ...así que venimos a Maidana... ...cuánto va ahí... ...sí, lo entiendo... ...es que rápido, carrascal... ...una nueva salida... ...al equipo de Marcelo Casardo... ...en Buenos Aires... ...como no te das cuenta... ...que tenés que jugar rápido... ...tenés que tocar... ...eh, eh... ...tocar rápido... ...ah, concha... ...que no ha fallado... ...por qué no tocan rápido... ...señoras y señores... ...varias... ...parate, parate, parate... ...allí domina... ...carrascal... ...otra vez Julián Álvarez... ...así lo persiguen Álvarez... ...toca para... ...falta ahí, eh... ...lo tumbaron Álvarez... ...falta... ...cobrá... ...cobrá... ...chorro... ...cobrá... ...chorro... ...ladrón... ...sos un ladrón... ...tienes que cobrar... ...si sabes que no tenías espacio... ...no tienes que jugar al ataque... ...falta, eh... ...no le de la mano... ...no le de la mano... ...jugá... ...no te importa vos lo demás... ...borudo... ...que te vas a quedar a levantarlo... ...chabón... ...la pilota la va rechazando... ...Martín... ...está loco... ...me voy a quedar dándole una mano... ...el cambio para Palacios... ...va al salguero de ataque... ...Palacios... ...dale, dale, dale... ...se arranca... ...a Edis Opedes... ...agárrala con la mano... ...o... ...o... ...una transfusión hay que hacerle a este pibe... ...loco, próximo partido... ...esta derrota lo elimina hasta de la chance... ...de pelear por Sudamericana... ...dale, Julián, dale, Julián... ...ponga el huevo, Julián... ...vamos, Julián... ...vamos, vamos, vamos... ...vamos, ahí está... ...vamos, Carrecar, vale... ...el tercero, Carrecar... ...no te la... ...ay, no te la puedo creer... ...sí, Gallardo, ya termina, pero... ...lo que cerró el pibe, boludo... ...sale, que sale, Maydana... ...sale, Maydana... ...ay, la reconcha de tu hermana... ...vamos, Carrecar, vamos... ...tomá, tomá, para vos... ...esto está en el huevo... ...así es los huevos que tenemos nosotros... ...no como ustedes, así los pelotas... ...así es las pelotas que tenemos... ...vamos, Carrecar, esto está en el huevo en un equipo... ...para vos, Román... ...esto es huevo... ...inédito... ...único equipo sudamericano y Copa Libertadores... ...en jugar un partido... ...sin cambio... ...y con un jugador de campo en el arco... ...y ahora vos qué... ...díganos que quieran, que está comprado... ...como siempre, manga de puto... ...esto es tener huevo... ...lo mismo tenés que hacer aplaudir a este equipo, loco... ...así se representa el país... ...así, jugando como este equipo... ...con corazón... ...con huevo, loco... ...estamos primero en el grupo... ...quedamos primero... ...que todos decían que... ...que eran mal resultados... ...¿quién más resultados? ...no, esto es Riven, Riven sale a ganar... ...Riven sale a ganar... ...no vemos en el próximo video... ...ha tenido la noche... ...terrible... ¡Dale! ¡Dale cumbia regreso! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Yo quiero a mí! ¡Suscríbete!